y gobiernan en medio de una guerra, de un conflicto armado. Nosotros en el Congreso sí hacemos políticas públicas, pero definitivamente estas dejan de irse, si no están aquí ustedes. En la invitación que nos han hecho para el día de hoy, estamos hablando del tema más importante para Colombia, que es la paz. Ahora, seguramente ustedes se dieron cuenta de un hecho sumamente importante y es que las dos candidatas mujeres que tenía Colombia hasta este momento tuvieron unas votaciones altísimas, casi cuatro millones de colombianos sí votan por mujer. Pero cuando Colombia dice sí votamos por mujer, así como votaron por todas ustedes, las mujeres tenemos que sintonizarnos. ¿Por qué sintonizarnos? Y yo quiero preguntarles, ¿ustedes ven algún conflicto armado? ¿Sí lo ven? ¿Sí? Bueno, resulta que el gobierno anterior dijo que no, que en Colombia no había conflicto armado y que por supuesto no habían víctimas. Por eso yo les digo, sintonicémonos, porque tenemos que ser aterrizados. Y cuando las dos candidatas mujeres a la presidencia, una de la total izquierda y otra de la total derecha, dicen, voy a tomar decisiones porque es que aquí hay que tomar decisiones. Una de ellas dice, pero es que yo quiero la paz. Y la otra dice, yo también quiero la paz. Y uno de ellos, muy hábilmente, dice, ah bueno, entonces ahora sí quiero la paz, cuando desconoció el conflicto armado por muchos años. Yo no sé, yo no creo que esta candidata mujer sea tan ingenua. Pienso que no. No creo que los colombianos se dejen engañar. ¿Por qué una de dos o este candidato Zuluaga quiere engañar a los colombianos? Y quiere verle la cara a la señora Marta Lucía, o definitivamente no tiene pantalones, y hoy resultó diciendo que listo que él sigue con la paz, cuando la desconoce totalmente. Y eso es gravísimo. Gravísimo para las mujeres, porque las mujeres, y hoy no lo han repetido los panelistas todo el tiempo, la mujer colombiana es la víctima número uno del conflicto armado en Colombia. Es la víctima. ¿Quiénes están pidiendo la paz? Las víctimas. Hoy nos visitaron. Fueron las primeras personas que abrieron este evento y este recinto y decían, no somos víctimas, no queremos más guerra. Entonces, desde el orden nacional yo sí tengo una preocupación. Porque sufrimos de esa mala memoria. No sé si ustedes se acuerdan, pero la seguridad democrática se cayó en el mismo gobierno Uribe. Se derrumbó. Y ese debate lo hicimos en el Congreso de la República. Así que eso es un mito, la seguridad democrática. Por eso estamos aquí hablando de seguridad ciudadana. Por eso. Porque todo el proceso del paramilitarismo, ¿en qué concluye? En toda la problemática que tienen las ciudades hoy. Por eso hay que reforzar la seguridad ciudadana. Este cambio y esa evolución en Colombia tiene sus razones. El día de hoy cuando vemos y nos admiramos que estas dos mujeres, candidatas a la presidencia, que por primera vez Colombia las tiene, es algo importantísimo, mujeres. Toman decisiones del país. Tienen que pensarlo muy bien. No se dejen engañar. Y yo sí quiero y sugiero, definitivamente porque lo estamos haciendo, mandarle una reflexión para que ella lo piense. Marta Lucía Ramírez lo piense muy bien. Porque es muy mal mensaje para las mujeres víctimas de este conflicto armado. Para todas ustedes, para todas las mujeres colombianas, para la mujer colombiana, que tenemos el corazón y la capacidad de perdonar, queremos dar un paso adelante. Ya ustedes están pensando en el post-conflicto, lo están implementando, es que ustedes hoy están reclamando más herramientas para poder introducir en sus municipios todo ese post-conflicto. Y si no hay mujeres allí, pues no hay post-conflicto real. De tal manera que en el Congreso se pueden hacer muchas políticas públicas. Y pienso que el avance de la mujer y eso que es un avance lento, es una revolución pacífica, hemos avanzado más las mujeres en nuestra legislación que lo que han avanzado los hombres con sus procesos y sus intentos de acabar con la guerra. Así que nos toca a las mujeres poder superar esto y ponerle un fin a la guerra que tiene Colombia. Por ello, no nos dejemos engañar. La seguridad democrática es un mito que se cayó en su mismo gobierno por razones obvias, por razones naturales. hoy en día el proceso de paz y yo quiero decirles que los colombianos ingenuamente piensan que el proceso de paz puede tener una suspensión. no, si gana el candidato Zuluaga, pues sencillamente el 7 de agosto en esa mesa no hay nadie porque ellos se van a parar al otro día inmediatamente. no seamos ingenuos. El gobierno Uribe intentó ocho años sentarlos a la mesa y no pudo. Así que nosotros, las mujeres políticas de este país, necesitamos darle un empujo al proceso de paz, ya no más guerras. Y por supuesto que las políticas públicas allí si serán realidad, de lo contrario seguiremos en muchos y muchos discursos. Muchas gracias.